Silvio quedó de frente, cambió de sector, atención que va buscando un centro, la va a tener Rodríguez, Rodríguez aguanta, Rodríguez apoya, está el empate, Julio, gol, gol, ¿qué pasó? ¿qué pasó? si está en las luces de discoteca, doctor, ¿qué pasó? el auxiliar, inclusive el auxiliar de Herrera le dice ni festejes porque es fuera de lugar, gran reacción de Julio que estaba haciendo la de Jesús Corona, dejándola ahí a los pies, acaba remantando, en Madrigal veremos Chacón pero inmediatamente no hay ni duda alguna mira cómo está el Cholo, le está saliendo esto, le está rabioso la que había dejado Canelo prácticamente ahí botando sobre el área y después seguramente lo que está marcando el asistente es una obstrucción a la visibilidad del arquero, habría que ver la repetición, todas las jugadas sabemos la situación está brava, observemos, escuchemos a Chep Chacón que en sus momentos llegó a ser árbitro a ver Chep Chacón cuéntenos iba a la cancha, a divertirme, a divertirme nada más ¿qué pasó? ahí no hay fuera de juego, ahí es la que se pierde Canelo y ahí viene, eso es lo que se marca como que obstruye la visibilidad del portero el delantero de Cholo es el que levanta las dos manos me parece que la jugada está bien decidida